...tiempo argentino, en la lucha que tenemos que abrazar todos los trabajadores. Nosotros estamos después de 10 meses en Radioamérica, los trabajadores sin cobrar los salarios, sin cobrar la morta de los anteriores dueños, el Estado actual de los subsidios, pese a que los funcionarios del gobierno actual siguen diciendo que nos pagaron sueldos, que nos pagaron subsidios, que no es así. Y ahora, justamente el 29 de septiembre, se creó el concurso para los viejos, para los nuevos oferentes de la radio, como esperábamos tanto tiempo, como tantos meses, esperábamos que sucediera esto. Lo que queremos nosotros es que se considere, por sobre todas las cosas, actividad absoluta, la fuente de trabajo de todos los trabajadores. Porque hace 10 meses que estamos en esta lucha, es una lucha histórica para todos los medios. Yo hace 40 años que estoy en la radio y jamás me dijo una cosa así. Y en diciembre nos dijo el dueño anterior, a ver, ¿cuánto aguanta? Y acá estamos, resistiendo y persistiendo. Y vamos a seguir hasta que nos demos una respuesta coherente, por lo menos, y siempre dentro de la realidad. El ENACOM, en realidad, fue el que nos dijo, por ahora, hasta que llegue el nuevo oferente, que es todavía dependiente de la empresa anterior, justamente a la que le habían extinguido la licencia. Entonces estamos, digamos, en la nada. Estamos nosotros afrontando lo gasto de los servicios, de los edificios, de la luz, del agua, del Firetel, de UB Telecom. O sea, gracias a las donaciones del sindicato, de la gente, de los oyentes que se acercan, estamos tratando de continuar y no abandonar lo que es la transmisión. Tendría que hacerlo, sinceramente tiene que hacerlo, objetivamente, como lo que tendría que hacer el Estado.